Ringo Starr confirmó a través de su cuenta oficial de Twitter la muerte de George Martin, en donde escribió, Gracias por tu amor y tu bondad, George. Paz y amor. También Paul McCartney manifestó su pesar con una carta, en donde se refiere a George como un padre. En el texto, McCartney enfatizó, Estoy tan triste de escuchar la noticia del fallecimiento del querido George Martin. Tengo tantos recuerdos maravillosos de este gran hombre, que estarán conmigo para siempre. Love Me Do, el primero de varios éxitos que compuso y produjo para el cuarteto que conoció en 1962. Nombrado por el libro Guinness de los Récords como el productor más exitoso de la historia, con más de 50 números 1 registrados en más de 5 décadas, solo en Estados Unidos y Reino Unido. Tras la ruptura del conjunto británico, Martin continuó su labor de productor musical con otros conjuntos y solistas como Jeff Beck, Chip Trick, Dire Straits, América, Ultravox o Aerosmith. En 1996, la reina Isabel II le concedió el título de Sir por sus servicios a la industria musical y a la cultura popular. Notimex. Notimex.